¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video tutorial sobre cómo descargar e instalar el Backpack Mod Para lo que es la versión de Micrachon 1.7.2 Y bueno, les enseñaré qué es lo que les agrega Les agrega lo que es esta mochila, estos tipos de mochilas Que la pueden pintar de cualquier color que sea ¿Para qué les sirve esta mochila? Para guardar cosas como podrán ver ahorita les enseñaré aquí Pueden guardar cualquier todo tipo de cosas para que las crafteen y nada más las labran así Es como un tipo baúl pero este nada más que lo van a poder cargar Pueden meter muchas cosas ahí como podrán ver Dejamos que nos cargue, bueno, ya sería esto Y le dan click derecho a lo que es la mochila Y como podrán ver se les abre otro inventario Uuuu, se les abre lo que es otro inventario y lo pueden guardar ahí adentro Sin ningún problema, miren A ver Y vamos a abrir esto y esto y esto Lo tenemos aquí y aquí y aquí Y aquí y aquí Bien, como podrán ver ya no tengo nada en nuestro inventario Todo está guardado lo que es en esta mochila Si quieren la puedo soltar para que vean Abro mi inventario, no hay nada Y como podrán ver estoy en surdo Ya para ver si quieren agarrar sus cosas otra vez Le dan click derecho y todas sus cosas estarán aquí adentro Bueno, como se crafte esta mochila Esta mochila es la principal, es esta Como se craftea Y la craftea es así con puro cuero y un saco de tinta O pueden craftear la que es de puro cuero Como podrán ver cual es Puro cuero Creo que es esta No se, pero ahí la pueden pintar como podrán ver aquí Y bueno Para proceder a la instalación de este mod Nos vamos a ir A la instalación y nos vamos a la instalación del mod Chao, chao Bueno, ya estamos aquí en lo que es la instalación del mod Para proceder a descargar el mod Lo vamos a descargar de la página MyCraftEando.com Y bueno Ya que estamos en la página MyCraftEando.com Descargamos el mod Como podrán ver Estos son los crafteados También puedes hacer el cofre de La mochila de Ender Como podrán ver Pero para eso necesitan Un Ender cofre Y bueno para proceder a descargar el mod Y que se necesita para este mod Necesitamos MyCraftForge 1.7.2 Y descargan aquí la versión que tengan del mod En mi caso yo descargaré el mod 1.7.2 Le dan directamente Ahí Y nos mandará a un link de AdSlay Esperamos que pasen los 5 segundos de espera Pero Si no carga Ya ahí tampoco Bueno Ah no Son 6 segundos Esperamos a que pasen los 6 segundos de espera Y ya que hayan pasado los 6 segundos Le dan saltar publicidad Y como podrán ver Nos mandará a una página de Mediafire Le damos aquí en Doublan Como podrán ver No pesa mucho Automáticamente la descarga Como podrán ver A mi me lo abrió luego Y ya lo tengo en mis descargas Para eso Para instalar el mod Nos vamos a Inicio AppData En mi caso es aquí a la parte derecha de la pantalla Y en buscar Ese es mi inicio Para usuarios de Windows 7 Le dan aquí en inicio Que les aparece en script Y escriben %AppData% Y abren su carpeta roaming Y de su roaming Se van a su .micraft Para usuarios de xp Igual Y bueno Yo ya le doy aquí Me mandará esto Le doy en Minecraft Le doy en Carpeta mods Si no tienen la carpeta mods Le das clic derecho Crear Le ponen el carpeta mods Le ponen el nombre carpeta mods Y bueno En mi caso como podrán ver Ya lo tengo aquí Y a ver Vamos a eliminar este Para que puedan ver Que se instaló El backpack Lo elimino Y abro Otra que ya lo tengo en descargar Y como podrán ver Aquí está Lo arrastro hacia la carpeta mods No los traigan ni así Así directamente Como se los descargara Se los abrirá Ya que hayan cerrado esto Abren su Minecraft En mi caso yo lo estoy instalando En Minecraft Premium Y dejamos que nos cargue el Minecraft Tantito A ver Ya que nos haya abierto Le damos en play Y también ya que haya instalado el Forge ¿No? Dejamos que nos abra el Minecraft No se está cargando en este momento Dejamos que nos cargue Ya cuando haya cargado en Mojang Ya entrará directamente en Minecraft Como podrán ver No hay seis mods activos Yo abro Selecciono el mundo Y lo abro Como podrán ver Ya se me está generando el mundo Y como podrán ver Ya se me generó Y en mi caso Ya vieron que sí Se instaló correctamente el mod Esto no sirve Y aquí están todas las cosas Que les enseñé Y bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle a like Comentar Favoritos Chao Adiós No olviden compartir el video Chao Adiós 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 Adiós